La historia de Jesucristo Cambios que se dejan ver de inmediato Porque aceptas a Jesús Y de repente habían cosas A las que estabas habituado Y resulta que Sientes en tu interior que ya no debes Seguir siendo tu vida Que ya no debes tener lugar en tu familia Te sientes incómodo Y en Dios pone en ti El anhelo de seguir adelante Así es que muchas cosas Hermanos míos en nuestra vida tienen que Venir hacia abajo Ahora el apóstol Pablo habla de ir hacia una meta De seguir hacia adelante Y yo te quiero hablar esta tarde De que los cristianos Somos cambiados Para llegar a una meta Nuestra meta no es el cambio Nuestra meta del cambio Es un día estar con Cristo Jesús Amén que va No es la meta No es ser cambiados Nuestra meta es estar con Cristo Por el cambio que le ha hecho con nosotros Si me estoy explicando hermanos Así es que Pablo hermanos dice Que él anhelaba ganar a Cristo Y todos en la vida Debemos tener esa misma meta Porque aquí lo dice la palabra del Señor En el verso 15 Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también lo revelará Dios Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos que Una misma regla Sintamos una misma cosa Si algo debiera caracterizar A cada miembro de esta iglesia Es Hermanos míos Querer Llegar A ser como Jesucristo Amén Esa es nuestra meta Para eso estamos aquí Y para eso Dios vino a nuestra vida Usted sabe que en el jardín de Lede El hombre perdió ¿Verdad? Esa comunión que tenían con su Creador Y quedamos separados Hermanos De Dios Esa separación que existe entre Dios y el hombre Se le llama pecado Así que pecado hermanos míos No es otra cosa que estar separados de Dios Pero una vez que Jesucristo vino Él hizo posible que tú y yo Nos pudiéramos acercar a Él Y por medio del arrepentimiento De nuestros pecados Él puede Hoy hacer algo nuevo en tu vida Amén Yo le contaba a los hermanos Hace un ratito Que estábamos viendo la película de Noé Y a algunos no les gusta ¿Verdad? Pero bueno Estaba basado con algunos documentos A historias apócrifas Este Y bueno Son interesantes Y mi esposa recalcaba algunas cosas Y yo le contaba a los hermanos Ahí en la mesa Que yo tengo unos libros Este Que hablan de la apócrifas De la vida de Adán y Eva Y cuentan que cuando Adán murió Porque nos llamó la atención Que había verdaderos hombres Como de piedra ¿No? Que cuando Adán desobedeció Decían Ellos querían ayudar a Adán Cuando Dios los sacó del paraíso Y Dios al ver eso Los mandó hacia la tierra ¿No? Claro que no estamos diciendo Que eso sea bíblico Pero estaba hermano mío En la literatura apócrifa Y yo les decía A los hermanos Que cuando Esto apócrifa Hay uno que se llama Pitanada y Eva Que cuando Adán muere Dios se pone Como que no lo quiere recibir ¿Verdad? Y se levanta El espíritu de Adán De la tierra ¿No? De la tierra Una vez que ha muerto Se levanta así Mi hermano No sé cómo ilustrarlo Como si estuviera Bona abajo así Y lo fueran Levantando así Y así queda En sus peces Y bueno Dice la apócrifa Que los ángeles Empezaron a interceder A favor de Adán Y si usted Hermanos míos Cree Por eso Se hacen los rezos ¿No? Por eso es que Se hacen los rezos En la iglesia católica ¿No? Basado de nuevo En una tradición apócrifa ¿Sí? Como los ángeles Intercedieron Para que a Dios Perdonara a Adán Ahora hermanos Dios Perdona porque Él es amor Pero me preguntaba La hermana ¿Por qué Adán no se arrepitió? Y la cuestión es Que hermanos De nada sirve Que uno pegue Y se arrepienta Escúchame bien No me voy a Sobre el interés De nada sirve Que uno pegue Y se arrepienta Si Jesucristo Hermanos míos No hubiera muerto En la cruz Aunque nos arrepitiéramos Tendríamos que pagar El precio De nuestros pecados Lo que usted dice Cuando uno se arrepiente Dios lo perdona No Cuando Cristo murió En la cruz Del Calvario Hermanos Ahí Dios puede perdonar Al que se arrepiente De sus pecados Pero si Cristo No hubiera pagado El precio De tu pecado Y de mi pecado En la cruz Aunque te arrepitieras Y aunque lloraras Hermano Dios no puede perdonar Dios tiene que ser justo Y tú tendrías que pagar Por tus pecados Aunque me arrepienta Aunque se arrepienta Pero ¿sabes por qué No vas a pagar Por tus pecados? Porque Jesucristo Con su sacrificio En la cruz Con su vida derramada Y destrozada En el Calvario Hizo posible Que ahora Dios Pueda perdonarnos A nosotros Porque ya Alguien pagó El precio De tu culpa Y de mi culpa Y por eso Debemos estar agradecidos Con Dios Amén Ahora también Le decía a los hermanos Jesucristo No solo murió Por la gente Que vivía en ese tiempo Y por la gente Que iba a nacer Jesucristo Cuando dio su vida En la cruz del Calvario Murió por la gente De toda la historia Hermano De tal manera Que en la escritura Tú puedes leer En la escritura De Pedro Y de Buda Que él descendió Hasta los mismos Infiernos ¿Si o no? ¿Lo dice la escritura? ¿O no? Hasta en el crédito De los apóstoles Usted lo dice Bueno Lo decía Cuando estaba católico Porque aquí ya se le olvidó Y no se le debe de olvidar Vuelgaselo a aprender Por favor ¿No? Lo decimos Descendió a los infiernos Hay un librito De un teólogo católico Se llama Luis Locher Y su título de libro es La salvación llega Hasta los infiernos Hermano Él habla de una salvación Tan grande Que a veces nosotros Le invitamos Pero la salvación De Dios No conoce limites Llegará hasta donde Tenga que llenar Y alcanzará Hasta lo que tenga que alcanzar A veces tenemos la idea De que Se dan más Los que se pierdan Que los que se salven Hermano mío El sacrificio de Cristo Tiene poder Y tiene más poder Que el pecado de Adán Tiene más poder Que la desobediencia de Adán La obediencia de Cristo Es más poderosa Que la desobediencia de Adán Y la entrega De Jesucristo en la cruz Es más poderosa Que cualquier rebelión Que cualquier pecado Hay poder En la sangre de Cristo Jesús ¿Sabes qué pasa? Pero a veces Nosotros le damos Más poder a lo malo Que a lo bueno Y nosotros parece Que estamos viviendo Un mundo Donde parece Que el mal Gana sobre el bien Pero no es así Hermanos míos Llegará el día En que Dios Traerá su reino Y pondrá justicia En todas las cosas Y nosotros miraremos Que nuestro Dios Ha vencido Que nuestro Dios Es poderoso Y que nuestro Dios Es el vencedor ¿Amén hermano? Ah pero yo creo Que mucha gente Se va a perder No hermano mío Usted lo ve así Pero hermanos míos Dios No hizo un sacrificio En mano Sino que Cristo Cuando vino Vino a rescatarnos Y dice la Biblia En la Apocalipsis Que habrá una multitud Vestida de ropas blancas La cual Nadie puede encontrar ¿No le dice eso a alguien? Entonces Entonces hermano Yo entiendo en la Biblia Que la mayoría Se ve en el infierno Y solo yo Que voy a ir al cielo No es así Dios va a venir Y va a rescatar Y ha venido rescatando Porque hermanos míos Desde el día Que tocó Jesús La tierra La gracia de Dios Tocó esta tierra Y todos podemos Ser salvos Para la gloria de Jesús ¿Cuánto dicen? Amén Muy bien Ahora Jesús vino Y tuvo esa meta Usted tiene una meta Con la vida cristiana Pero usted también Ahora debe tener Una meta como cristiano Amén Diga conmigo Yo tengo una meta En la vida cristiana Mi meta es Ser formado Al carácter de Cristo Amén Una de las escenas Que me gustó mucho En la película No hay una que la estoy Yo promoviendo Es que cuando ponen Adag y Eva Nos ponen Resplandecientes Y una vez que pecan Ya se le quitó El resplandador Y me gustó La imagen Me gustó Porque hermano Yo lo que hace El pecado Es traer divinas Pero cuando Lo que hace La presencia de Dios Es traer luz Y dice que nosotros Somos hijos de luz Y que nosotros Somos lumbreras En un mundo Que en el mar Hay maldad Pero esta luz Brilla más allá Que las que vienen ¿Cuánto dicen amén? Así que amados Ahora Como cristiano Mi meta es Que Dios Siga transformándome Hasta el día Que me encuentre Con el Señor Amén Pero también Tengo que tener Una meta como cristiano Porque algunos Solo están esperando A morirse E irse al cielo Y eso no puede ser Su meta De usted No debe ser Me voy a ir al cielo Su meta De usted Debe ser Hermanos míos Honrar a Dios También Que tan libre En esta tierra Y que al ver Los hombres Sus buenas obras Todos glorifiquen A su Padre Que esté en los cielos Amén Ahora Pero muchas Muchos de nosotros Muchos de ustedes Hermanos muchas veces No logran metas En la vida Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Qué nos impide Hermanos avanzar En la vida? ¿Qué nos impide Lograr metas En la vida? Porque miren Repita conmigo Miren En el verso 14 Que dice el apóstol Pablo Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús ¿A dónde iba Pablo? A la meta Hermanos míos Y luego dice Así que todos Los que somos perfectos Es lo mismo Cintamos Pero parece que se contradice Porque en el versículo Hermanos míos 12 Pablo dice No que ya lo haya alcanzado Ni que ya Sea perfecto Pero luego dice Los que somos perfectos Es lo mismo Cintamos ¿Cómo dice Pablo? No es que ya sea perfecto Pero los que somos perfectos Cintamos eso Procigamos a la meta Es decir Hermanos míos La palabra perfección En el idioma griego Están ellos Y significa que cumple Su propósito No significa Hermanos míos Que usted No Que usted no Tenga defectos Como creyente Como humano Usted tiene limitaciones Pero como creyente Usted debe vivir Con un propósito Cumplir el propósito Para el que Dios Le salvó Amén Ahora Si usted cree que su propósito Es sufrir en esta vida Pues sufre usted solito Pero no diga que los cristianos Debemos sufrir ¿Si me explico? Si usted cree que el propósito De su vida Es ser pobre Pues sufre usted Carencias Pero no te diga que la Que la meta de los cristianos El propósito es lo que llaman Es vivir en la pobreza Por favor ¿Si me explico? Si la meta Si usted cree Que el propósito De usted No es casarse No quiera que los demás No casemos Hermano Que culpa tenemos nosotros Porque es tan feo Eso no puede ser Me acuerdo que Estamos en el seminario Y ya ven que el apóstol Pablo dice Ruego a los solteros Que les se queden Como yo ¿No? Y el maestro De esa clase Hermanos Nos estaba insistiendo En esa clase Nos quería dar Un lavado del cerebro Ese día De que no nos casáramos Para servir a Dios Sin ningún estorbo ¿Cómo creer? Así hermano O sea que Así se le llama El esposo A la esposa Para que no tuviéramos Estorbo ¿No? Ya no hay otro Estorbo Y él no estaba Dudo y duro Y duro el maestro De que nosotros Como seminaristas Tendríamos que aprender De los sacerdotes Del celibato Le dije yo Por eso no hacen Las regadas Que hacen los pobres hombres ¿Puro tienen Su guardadito Su escondidito? Pues sí Porque va contra La naturaleza Semejantes reglas Entonces yo me acuerdo Que le dije Levanté la mano Siempre De imprudentito Y el maestro Me dijo A ver Marco Antonio ¿Qué pasa? Le pregunto Maestro ¿Qué edad tenía Pablo Cuando escribió eso? Pues casi como 60 años Como 58 59 Vale Eso a los 60 años Cualquiera lo puede decir Pero a los 24 No lo puede no decir San Agustín de Hipona Decía Señor dame castidad Pero no ahora Era una oración Bien tramposa Entonces hermanos Ustedes Hermanos Aunque tiene una meta Como hijo de Dios Y sabe que su meta Es un día Llegar a la presencia De Dios También debe vivir Con metas En su vida personal Amén Como hijo de Dios ¿Cómo que vive al día? ¿Cómo que vive Según lo que Dios Quiera? ¿No? Hay gente que dice así Pues yo La voluntad de Dios Estoy espera Yo hermanos En algunos lugares En Chiapas La gente trabaja Hasta las 3 de la tarde ¿No? Los valores son terribles Y bueno Por lo regular Es una jornada De un salario muy mínimo Entonces pues ¿Quién va a querer Regresar a trabajar En la tarde? En África Por 80 pesos Nadie quiere regresar A la tarde Entonces ellos Llegan A su casa Comen Algunos tienen Amajas colgadas Hacia afuera Y están ahí Y pasan los vecinos ¡Eh! ¡Jatiú! ¡Vente! Y se están saludando Todos en la tarde Algunos Tienen sus mecedores Afuera Y ya viene Otro chismoso Se siente en otra Porque tienen Valias mecedoras No crean que tienen una Para que Lo que pasa Vente aquí Vamos a platicar Ya piden la Coca-Cola Y ya sabe usted Y lo que no son que hicieron Piden su cartón de cerveza Ahí está ¿No? Se llama la facha Que cumpla a ti Pero así son hermanos Y tú pasas Y le dicen Y usted ¿Y usted qué? Yo aquí Esperaba Con la voluntad De Dios Y se vence Con los sacos Usted no puede Hermanos míos Vivir de esa manera Cuando nosotros Vemos pastores En Cucuitepé Recuerda 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 hermanos míos Que los hermanos Eran albañiles Y hacían casas De los que se iban A Estados Unidos Bien bonitas No porque resulta Que donde hay mucha gente Que se va a Estados Unidos Usted regresa hermanos Y las casas Son estilo Dorteamericano De hecho ¿Cuántos de ustedes Han ido A los sectores De los baños Ahora que fue La casa Vieron en el camino Las casotas Que tenían humildemente Las personas ¿Sí o no? Humildemente ¿La vio a tu hermana? Hasta usted ya se Quería comprar una ¿No? ¿Sí se acuerdan? Bien bonitas Porque se va a Estados Unidos Y trae el modelo Y ponen casas Y yo llego A Jumil Yo peco Los hermanos Y veo Hermanos Voy a las casas De los hermanos Y era así Nada más Un cuarto largo Esto está más largo Que el cuarto Creo que eran Dos cuartitos hermanos Solamente eso Aquí hermanos En este cuarto Era la cocina Comedor Y sal Y aquí era la recámara Y el centro De entretenimiento Porque ahí estaba la tela Aquí dormían Todos apilonados Y aquí Y eso sí hermanos Alrededor Mil metros cuadrados Dos cuartitos Y mil metros cuadrados Alrededor Ahora sabe usted Que las casas Ahí las hacen de adobe La misma tierra Que tiene Sirve para hacer las casas Y yo me lascava la cabeza Y me acuerdo que le decían A los hermanos ¿Cómo es posible Estados Estimados hermanos Porque ellos también Sus hijos Iban a Estados Unidos Y se iban a Estados Unidos Los hijos hermanos Y le mandaban dinero Pero seguían igual Y entonces Dios hermanos Amados Dice Bienaventurados Los pobres De espíritu No los pobres De mentalidad Así dice o no Le digo Bienaventurados Los pobres De espíritu No los pobres De condición Hermanos Toda la tarde Ustedes tienen libres Y podrían hacer adobes Y hacer otro cuartito Pongan su sala Pongan su recámara Hagan algo más bonito Hermanos Les mandan dinero Sus hijos De Estados Unidos Ustedes tienen que dominar El comercio de aquí Tener ambiciones Tener aspiraciones Hermanos amados Nuestra única aspiración No debe ser El anciano Y perdonen Si estoy diciendo Una herejía Para algunos Pero no creo Que lo esté diciendo Porque mientras vivimos Aquí hermanos míos Tenemos que vivir Con la cabeza Hermanos bien centrales Y los pies bien puestos Sobre la tierra Decía un pastor Debemos vivir Como si Cristo Fuera a venir En los próximos Cinco segundos Pero debemos hacer planes Como si fuera a tardar Cien años en venir ¿Si escuchó? Debemos vivir Como si fuera Cristo A venir en los próximos Cinco segundos Y debiéramos hacer planes Como si fuera a tardar Cien años en venir ¿No? Y le pregunto ¿Y esta razón ¿Cuáles son sus planes? Y aquí es donde La puerta Corseó el rato Porque algunos Ya no quieren ir Ni a la prepa Porque algunos No están dispuestos A ir a hacer El examen Extraordinario Que ya pagaron No voy a reprobar ¿Para qué voy? Entonces hermanos míos Muy 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 Como la vida Nos va envolviendo De una manera Que ya no tenemos Aspiraciones Ya no tenemos sueños Ya queremos Que lo que tenemos Hasta aquí Hasta ahí Dios nos puede dar Hermanos míos Yo creo que Dios Tiene más para darte Que tú para pedir Y creo que si Dios Te trajo a este lugar Te trajo para bendecirte Te trajo para restaurarte Te trajo para transformarte Pero no solamente En tu carácter Sino en todo lo que tú eres Y en todo lo que tú tienes Si alguien lo cree Dígame un amén Si hermanos en todo Entonces hermanos Pero ¿Por qué? Vamos a responder Esta pregunta ¿Por qué muchas veces Nuestra vida no avanza Hacia una meta definida? Hacia un propósito Usted se pone metas Y no las logra Usted se pone propósitos Y se desanima ¿Por qué pasa esto? Bueno Algunas cosas que Pablo Nos dice aquí Mire hermanos Que están conmigo ¿Verdad? Vea el verso 7 Diga conmigo Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Había cosas Para Pablo Que eran valiosas Ahí está la lista Hermanos amados Como su religión Su linaje Eran cosas importantes Para Pablo Pero dice Todo eso lo tengo Por basura Para ganar a Jesucristo Si Pablo No hubiera dado Más importancia A su religión No hubiera ganado a Cristo Muchas veces Nosotros le damos Más importancia A cosas En un año Que no valen la pena Y perdónenme Se lo voy a decir Pero hay cosas En su vida Hermanos míos Que le quitan La bendición Pablo dice Ni mi linaje Ni mi religión Son tan valiosos Como para que yo Me pierda Lo que más vale En esta vida Es Cristo Jesús Amén Este Jesús Daniel Romero Tiene un canto Por ahí Que creo que lo han escuchado Se llama Prefiero a Cristo Si lo han escuchado Y dice No busco tesoros Ni cruzar el formato No busco fortunas Ni prosperidad Pero si tú quieres Todo eso Lo puedes tener Pero no saciará Para siempre En tu ser Y luego termina diciendo Prefiero a Cristo Me quedo con Él ¿Cuántos prefieren A Cristo hermano? Hay gente hermano Que se queda Con su religión Y se queda sin Cristo Tú tienes que llegar El día En que tomes Una decisión hermano Entre si lo que quieres Vale más que Cristo Hermano mío No vas a poder Tener a Cristo Solo cuando tú creas Que Cristo vale más que todo Entonces hermano Cristo va a venir a tu vida Porque Cristo no viene Para una persona Que lo menosprecie Tú tienes que entender Que la presencia Más gloriosa Y la fue más grande Solamente está en Jesucristo Y por Él vale la pena todo ¿Amén hermanos? Un día los apóstoles Dijeron Nosotros Lo hemos dejado todo Para seguir de aquí Le pregunto ¿Qué ha dejado usted Para seguir a Cristo? ¿Ah? Ni a ese novio Y que él no lo quiere dejar Por eso se pierde Hermanos A veces en la vida Hay que perder Para ganar ¿O no es así? Pero usted a veces Dice No Me quedo con mi pecado Pero la acepto a Jesús Hermano Usted tiene que perder Venir a Cristo Hermanos míos Hay cosas que hay que perder ¿Por qué hay que perderlas? Porque estorban ¿Sí me estoy explicando? Porque estorban Hermanos Usted ha visto la gente Cuando va a las carreras De A las Este Maratones Carga lo menos posible Hermano Todo es ligero La Biblia dice Mire que dice La palabra de Dios En Hebreos Capítulo 12 No 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 pierda el pasaje Porque ahorita regresamos Hebreos Capítulo 12 ¿Sí? ¿Está conmigo? Lea conmigo En voz alta Verso 1 ¿Tú dos? Por tanto Nosotros también Teniendo el terredor nuestro Tan grande número de testigos ¿Qué dice? Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos acedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante A veces usted no avanza En la vida Porque tiene muchas cosas Que le pesan Que lo detienen Conocí a una muchacha Que le daban Hermanos míos Este Una beca Para estudiar en Europa Pero El novio Que ni estudiaba Le dijo Es que ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué no me amas? Y se quedó Hermano Se le perdió La mejor oportunidad Y se quedó Con ese novio Que ahora es su esposo Y se queja De que no trabaja Y se quedó Hay momentos Hermanos Que yo creo Que le estaban Haciendo un favor Y era No supo De alguien Pero a veces Nos aceleramos A cosas Hermanos Que tenemos Que perder A veces Usted ama Mucho su religión Y eso le impide Amar a Cristo Que le debe amar A veces Hermanos míos Usted ama Algunas cosas En su vida Y eso le impide Recibir la bendición Que Dios quiere dar El apóstol Pablo dice Cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdidas Por amor a Cristo Hay gente que Yo he escuchado Que dice Para mi el dinero Es lo más importante Pues si no Viene a ser más importante Dios en tu vida Tu vas a terminar Sin dinero Y sin salvación Yo quiero que en esta hora Captes hermano Que cosas en tu vida Hay que perder Miren cuando yo tenía 18 años La Ramona Estaba disparada Y yo trabajaba En la panadería Hermano Ahí estaba yo En la panadería Amorcito Corazón Estaba llevadí Y de repente Entró una muchacha Y guau Dije yo Qué bonito Y yo haciendo el pan Hermano Tirándolo al suelo En lugar de la charola Ahí a las bolitas Del pan Y recuerdo hermanos Que también No me hizo más loco La chamaca Y empezamos ahí Hermano Y como que ella Le daba la idea De que vámonos No suya Y yo dije Yo estaba tan loco Hermano Con la humora Disparada Dice Si me voy con ella Que se acostumbra Y el patrón Se empezó a dar cuenta Y empezó a decir No, no alcanzo Cuatro sueltos Y me daba un poquillo ¿Cómo que no va a hacer esto? Porque sabía Que si me daba todo Me la digo Yo iba a pasear Entonces no me daba todo Y una vez Hermano Dije Bueno Con todo lo que no me pago Ahorreo Y cuando ella crece Yo quiero irme contigo Tú eres el amor de mi vida Y si allá voy yo A pedir el dinero Le digo Señor hermano Usted me dé Me dame tanto dinero Dérmelo Demándame Haz lo que quieras Pero de aquí No hay un peso No hay un peso ¿Cómo que no va a tener Si no te voy a pedir No tengo nada para ti Para gente loca Como tú No hay nada Ahora si de aquí trabajo Usted diga lo que quiera Pero aquí Yo mando Así que vaya Demándame Pero bueno No me dio el dinero Allá voy yo Y digo Usted yo entero Me dio el dinero Y aquella carrera Que truena conmigo Bueno Ajá Y siempre la miré Como una niña chiquitita Y qué creen Era su hija Pero nunca me lo dije Yo veo a algunos jóvenes Que son bien aferrados A la semana Quiero decir Que esa muchacha Ya estaba con otro Y con ese sí Es decir Nosotros no estamos Para llenar a nadie Hermanos Si vamos a hacer Un proyecto de vida Que no sea Por la carencia Que tenemos Sino por la bendición Que podemos hacer Para la otra persona ¿Se le estoy explicando hermano? Porque a veces Buscamos novio o novia Por la gran carencia Afectiva que tenemos No necesita usted Un novio Ni que era psicólogo ¿Se le estoy explicando? Porque para qué A esto caer Que lo ayude O a quien Ayude primero A nadie ¿Sí? Hermanos amados Necesitamos a veces Tener muchas carencias Afectivas Y andamos buscando Que nos las llene Yo obviamente Las tenía hermano O sea Solito Mis papás Se habían divorciado Tenía la carga De mis hermanos Pues ahora sí Que la primera Que se me atravesara Era hermano Pero Dios me enseñó Que a veces Tengo que perder Para ganar Y mire Ahora con las cositas Que tengo hermano Hasta millonario Me vuelvo ¿Sí o no hermano? Soy feliz Si yo hubiera visto Cuando tenía 18 años En mi Ya vas a tener Una arquera Que Dios te ha regalado Con ella Vas a prosperar Vas a tener Un misterio estable Entonces yo Me había liberado ¿Verdad? Pero como Dios No hace eso Sino que espera Que tú lo descubras Hermano mía Porque tiene Que corras con paciencia Lo que tienes por delante Si no crees Que lo que tiene Por delante Dios Para tu vida Es de cor Vas frito Yo te declaro En esta hora Que lo que Dios Tiene para tu vida Es de cor ¿Verdad? ¿Verdad hermanos? Pero Tiene pues a la basura Lo que tengo que tirar Porque mire Regresando al capítulo 3 Hermano Verso 8 Dice Y ciertamente ¿Ya está conmigo? Filipenses 3.8 Dice Y ciertamente Un estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido todo Y lo tengo por ¿Por qué? ¿Para qué? Para ganar a Cristo Hay que a veces perder Para ganar Hermanos míos No puede ser Tener más valor Nada de este mundo Que el Señor El Señor Es lo más valioso Pero cuando usted Tiene esa verdad Usted va a recibir Lo que Dios Le quiere dar ¿Amén? ¿No quiere estar Desesperado en la oración? ¿Han oído La canción de la olvida? Que dice Lo que me preocupa Me quita el sueño ¿Quién será la muchacha Que yo hormigue? ¿Contraer el matrimonio? No, no Hay búsqueda hermano Póngale ahí La hormiga Lo que me preocupa Es un joven De 15 años Que ya está Preocupado Con quien se va a casar Y que Dios Se tarda mucho Y él ya está Desesperado No sé No sé ¿Cuál Lo vaya a dejar Entre ellos? Hermanos Nosotros Nuestro peor enemigo Es para alcanzar Una letra La desesperación Muchos de ustedes Se inscriben Al gimnasio Y como no bajaron De peso El primer día 5 kilos Ya no bajan ¿Si o no? Ya vino Usted ya fue Al gimnasio Fue al zumba Al lucha zumba Y la pos zumba Y nada De que usted zumba Nada Hermanos Amados Nuestro peor enemigo Es la desesperación Tenemos que aprender A vencer la desesperación Para seguir algo claro Para seguir algo concreto Hermanos Hay cosas Que hay que hacer a un lado Y creer que Cristo Tiene lo mejor Para nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Ahora hermanos míos Muchas ocasiones Hermanos Hay otras cosas Aquí dice la palabra Miren Quiero que veas Al verso 12 Hermanos míos Por favor Perdón Verso 13 ¿Están conmigo? ¿En vos altas decimos? Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Extendiéndome Pero para extenderme A lo que está adelante ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Olvidarme De lo que queda atrás ¿Qué ha hecho usted Ya hablado por ese novio Que tuvo a los 15 años? Ya no hermano ¿Qué ha hecho usted Recordando Ah yo recuerdo Que antes vivas bien En el negocio Y ahora me va mal Muchas cosas De tu pasado Son las que no te impiden llegar Muchos fracasos De tu pasado Están pagando En tu vida Que no te atreves A hacer algo De tu vida Muchas fallas Y errores Que has cometido Te han vuelto Inseguro E insegura Que no te atreves A creer Que tienes que usar Lo más para ti Pero yo te digo Que el hecho De que tus papás Se hayan divorciado No quiere decir Que a ti Te tienen que llamar El hecho De que a ti Te hayan lastimado Abusado de ti Y hayan golpeado No significa Que tú Tengas que vivir Como vives El hecho De que a ti Una vez No te hayan valorado Que hayan traicionado Que hayan dado la espalda No significa Que tú Tengas que vivir En derrota El hecho De que cuando eras niño Tuvieron muchas carencias Y no tuvieron lo necesario No significa Que tú Tengas que tener Las manos vacías El hecho Hermano o hermana De que un día Alguien Te menospreció No quiere decir Que tú no tengas valor Dios te ama Y tú vales mucho para él Pero para eso Tienes que dejar En el pasado Lo que pasó No es lo que Más de más Para tu vida Decía el hermano Walter El día que vino Aplica El pasado No tiene Fútbol Y a uno No le gusta eso Pero es verdad Si permanecemos Aferrados Solo a los recuerdos Dolorosos En nuestro pasado Nunca podremos Tener aspiraciones Y ahí estoy yo Creciendo Pero voy a matar A mi padre No más que yo crezaba A ver Es mi querida Si así crecibo Hermano Yo decía eso Una a una Me voy a cobrar La lágrima De mi madre O sea Pasaron años Pasaron días Y yo pensando Hermanos En lugar de decir Voy a ser arquitecto Si quería ser arquitecto Quería ser ingeniero Petroquí Pero cuando Dios Me llamó al ministerio Me dijo Dejalo todo Y sírveme Y yo hermanos Tenía 18 años Y que el señor Tuvo que trabajar 6 años conmigo Para que yo Que viviera Pero al final Estoy dormiendo En tus segundos ¿Qué cosas En tu vida Hermano Dios Están tan alteradas Que no te permite Dar el siguiente paso ¿Qué cosas En tu vida Tendrías que tener Resueltas ya Pero que no las resuelto Porque estás esperando Que algo pase ¿Si o no? ¿Qué haces Viviendo 15 años En un niño libre Cuando ya te debiste En un pasado ¿Qué estás esperando? ¿Qué más Te tiene que salir mal Para que tomen La decisión correcta Adecuada Y de acuerdo A la voluntad de Dios ¿Qué tiene que pasar En tu vida? Ahí dijiste ¿Verdad? Quizás tienes una casa Y no la rentas Quizás tienes Una como Accesoria Y no la trabajas ¿Por qué no lo haces? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te detiene? Te gusta ¿Verdad? Ay, qué bonito Tiene el vecino Ay, malo Malo Ha de andar ¿No? Qué bonita Novia Tiene Bambito Así es ¿No? Y así somos Envidiosos Porque las personas Que no tienen Meta en la vida Que no andan Percibiendo Un propósito Siempre andan Envidiosos Tú tienes que aprender En el mal mío Que Dios para ti Tiene algo mejor Tú no tienes que mirar Lo que otros tienen Tú tienes que mirar Lo que Cristo tiene para ti Amén Pablo miraba a Cristo Pablo miraba En dirección a Cristo Y él esperaba Lo que Cristo tenía para él El miércoles Yo hablaba con algunos En la iglesia Y el día estaba Brancito Y yo me acuerdo Mucho de Abraham Cuando llegó a la iglesia Y ese día Yo le decía Abraham Abraham Dios te trajo aquí A esta iglesia Para levantarte Y decirte Que te podías cambiar Y tú podías tener Una familia Y una esposa fiel Que pudiera construir Algo contigo Y ahora que veo Abraham Verdad que viene Con sus chamaquillos Ahora viene Con los dabaqueros De repente se cae Del haciendo Te viene colgado Con los frenazos Que da la rampa Por la abuela Dejarlo Pero vienen felices Hermanos Nada más veo Cuando se maten Las caritas De ellos Y le conmueven Porque ahora entiendo Que aunque a veces Las cosas sean difíciles Dios siempre tiene Un plan mejor Para mí Déjame terminar Con dos pasajes preciosos Mira lo que dice Isaías 43 Isaías 43 ¿Está lo tiene? Isaías 43 Verso 18 Y 19 Lean conmigo ¿Cómo salga? Dice No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a la memoria Las cosas antiguas He aquí yo hago Cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré El camino en el desierto Y mi río Se me sorprendió Si Israel les sorprendió Cuando Dios Abrió el mar rojo Dios le dice Yo voy a hacer algo nuevo Si a ti ¿Cuántos de ustedes Han recibido milagros De Dios en su vida? ¿Amén? ¿Cuántos han quedado Maravillados Por lo que Dios Ha hecho en su vida? Pues si eso te maravilló Espérate que lo que viene Va a ser mágico Si les he explicado Dios se va a estar Planeando algo nuevo Para ti Dice Por eso no quiero Que te sigas ¿Por dónde lo vas a ir? ¿Para qué sigas pensando? Ay Comimos más Un día Que está la leche Y la miel aquí Ay Salió agua de la roca Ya tienes villas Bebe tu vino Con vos Ahí está Así decía el pueblo Ay Teníamos Allá en Egipto Con unas Con unas chocitas Ahí todos En un vidito de amor Y yo decía Ahora tienes casas Que tú no levantaste Tienes villas Que tú no plantaste Tienes tierras Que tú no cultivaste Otros lo hicieron Para ti ¿Por qué? Porque Jehová Tu Dios Te amaba ¿Cómo crees Que lo que tiene Hasta ahora Es lo que Dios Tiene que tener Ni en lo espiritual Ni en nada En lo espiritual En todas las áreas Corintios 2 1 Corintios 2 1 Corintios 2 ¿Cuántos dejan Al Señor? Levanten 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 ¿Por qué usted está Aquí esta tarde Con este calor ¿Por qué usted quiere Venir a escuchar Este escándalo Que hacemos Con la cabeza ¿Por qué usted muere En una silla Y la pone ¿Por qué si no estamos En un lugar Como En un lugar En un lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a decir Porque usted ama A Dios Y porque usted ama A Dios Dios ha preparado Cosas para usted Usted no viene Aquí nada más A reunirse Usted va a recibir Lo que Dios ha preparado Para su vida ¿Sí o no? Porque dice Que Dios ha preparado Para los que le aman Cosas tremendas Cosas que Ufono Dios O sea Yo no he podido ver Ni nadie ha visto Lo que Dios Va a hacer contigo Y te va a dar Dice No han oído Cosas que ocultas No vio Ni oído O sea Nadie ha escuchado Lo que Dios Te va a dar Lo que Dios Te va a escuchar Va a dar Vamos a escucharlo Todos Y va a hacer algo nuevo Lo que Dios Va a hacer contigo Va a hacer algo nuevo Y lo vamos a ver ¿Por qué? Y por el corazón Nos pasó Que Dios pudiera Hacer algo grande contigo ¿Por qué? Porque me amas Miren con tu esposita Miren con tus hijitos Ahí transbordando ¿Qué es lo que veniste Transbordando? Porque veniste con tus papás Pues vivir con hermano José Luis Desde Chimalhuacán Venirse transbordando Ahora no sé si es Pero veniste desde allá Usted que vive aquí A tu madre A tu casa No llega a puntuar Hermanos amados ¿Qué es lo que hace eso? Hay que amar mucho A ver Para hacerlo Pero ahora Lo que hacemos No es comparado Con lo que Cristo Hizo por nosotros ¿Sí o no? O sea que lo que hagamos Todavía parece poco Comparado con lo que Él hizo con nosotros Pero ¿sabes? Todavía es poco Comparado Con lo que Él tiene para ti Esta tarde Que me adorábamos Hermanos Yo pensaba En ¿Cómo usted viene? Yo no sé ¿Cuántas necesidades Usted tiene? Yo me pedía De todo mi corazón A Dios Que si usted tuviera Una necesidad Hoy Yo le asumía Que Dios Le preparó algo Porque le amo Y no No venimos a hacer aquí Algo para pagarle A Dios El amor ¿Verdad hermanos? ¿Qué pasa? No venimos aquí A pagarle nada a Dios Venimos hermanos Con una gratitud Y porque sabemos Que no se puede comparar Lo que hagamos Con el amor Que Él nos quiere Pero lo que hagamos Tampoco es comparado Con lo que Él hará Con nosotros Mucho lo que Porque se lo quiere Una explosión ¡Una explosión ¡Una explosión! ¡Una explosión! ¡Una explosión! ¡Una explosión! ¡Una explosión! Gracias.